Acá tenemos el kit de conversión y va a hacer esto, va a alegarle un cañón doble. Nos dice, dos cañones juntos que disparan al mismo tiempo, duplica el daño a distancia, pero afecta a la precisión. Encontramos a dos. Blum, 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 pega, eh. Y ya se estuvieron anunciando con respecto a este tema. Diciendo que en las próximas horas lo iban a solucionar. Hola chicos, soy Ether, aquí tenemos nuevo pack Royal Flush y vamos a verlo. Bien, tenemos un aspecto de operador para B-Line, flujo de efectivo. Vemos que el pack sale 1800 CP, bien, no es un saldo caro como el que venimos teniendo últimamente. Tenemos la skin que vamos a ver. Ok, es una skin prácticamente de Black Cell de pase de batalla, más o menos. Así que mucho, mucho, no me entusiasma. No es la gran cosa, la verdad que no me termina de convencer. Hay packs con skins, hay packs con skins, hay packs con skins mucho mejores por este mismo precio y menos. Tenemos dos armas de la misma familia DG, tenemos una DG58 y una DG56, un fusil de salto y una metralladora ligera con skins que no tiene nada de especial. Sino que están como inspiradas en cartas, vemos que tenemos corazones y acá tenemos tréboles. También tenemos adquisición de zombies para el modo zombie, modificador de ráfagas de napalm. Trae tres, son consumibles que las usas y ya hasta una vez que las equipaste, las usaste y las perdiste. Y nos dice adquisiciones zombies, las adquisiciones zombies son objetos de un solo uso que puedes equipar en tu mochila. Tenemos una tarjeta de visita abundancia, adhesivo grande reina y por último un emblema ilegible que mucho, mucho no me gusta. Le voy a poner un 5 a este pack porque no me gusta la skin, no me gustan mucho las armas, tiene cosas para modo zombies que si no tenés el juego no lo vas a estar usando. Las demás cosas que tiene nos llaman mucho la atención, sale 1800 CP, me parece que es caro para lo que trae. Es más, me parece que le voy a poner un 4 en vez de un 5. Debajo el puntaje a 4 no me gusta para nada, sabiendo que por este precio podés conseguirte este pack Metamir que también sale 1800 CP y tiene cosas mucho mejores. Y por menos CP podés conseguirte el pack Proton Power que tiene una skin que está muy buena y el arma es muy fachera. Así que nada chicos, no les recomiendo para nada que se consigan este pack Royal Flush. Además tenemos en los desafíos semanales el nuevo agregado de la semana 6 que va a ser el Etin. Tenemos una pieza de repuesto para la AMR9, es un subfusil. Cumpliendo 5 de los desafíos semanales vamos a estar desbloqueando esta nueva pieza de repuesto y se ve así. Acá tenemos el kit de conversión y va a hacer esto, va a agregarle un cañón doble. Nos dice dos cañones juntos que disparan al mismo tiempo, duplica el daño a distancia pero afecta a la precisión. O sea que esto va a patear como la ZAMP. Vamos a ver la galería de tiro. Le puse 100 balas para tener más munción. Patea bastante. Vamos a probar con 3 placas. Como patea muchachos, patea bastante. Vamos a probarlo también de cadera. Acá me la armé más para cadera, vamos a ver. Uh, patea para todos lados. Tengan en cuenta que no se le puede agregar ni silenciador ni nada a los cañones, así que... Patea, patea bastante. Una inspección para el nuevo kit en partida. Una partida privada. Vamos a probarla con los operadores enemigos. Sin ningún tipo de... Eh, va bien. No tienen placas ni nada. Me parece medio lento para el multijugador igual esto, ¿eh? Ahora lo vamos a pasar a probar con 3 placas a ver cómo funcionaría en Warzone. Tengo más preparada para la cadera. Vamos a buscar un enemigo y ver si es efectiva. Ok. No le pego ni en pedo desde acá. Ok. Mmm... Más o menos, ¿eh? Vamos a ver cómo revienta esto con 3 placas. Y ahora probemos este kit de conversión con los personajes enemigos, con full vida y con placas. 3 plaquitas de blindaje como si estuviésemos en... Como si estuviéramos en Warzone y no en el multijugador. Encontramos a 2. Blum, 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 blum. Pega, ¿eh? Bueno, por ahora esto revienta con placas y con 150 de vida. Así que en Warzone debe ser igual. Esperemos. Todavía no se puede equipar. Está medio bugueado. Y ya se estuvieron anunciando con respecto a este tema. Diciendo que en las próximas horas lo iban a solucionar. Bien, vamos a probar este kit de conversión. Pero usándolo de cadera a ver cómo va. Tiene 50 balas. Veamos si alcanza para reventar. Aunque sea bueno. Hay que acercarse bastante por lo que veo. No tiene mucha puntería esto. Ojo, ¿eh? Que por lo que veo va bastante bien. Para nada mal. Recuerden que tienen 150 de vida y 3 placas. Así son los cañones duales de este kit de conversión para la AMR9. Pero bueno, por el momento el ETIN, el kit de conversión, no lo podemos equipar. Habría que probarlo en una partida de VR para ver cómo es realmente su funcionamiento. Porque en la partida privada puede que fallen los valores de la vida y de las placas de lindaje. Y recuerden que para desbloquear esta pieza de repuesto para el subfusil, el ETIN AMR9. Tenemos que completar 5 de estos desafíos. Y ya lo vamos a poder estar usando. Además de estar a la espera de desbloquear este camuflaje de coherencia que no se ve muy bien. Pero bueno, es el premio por desbloquear todas las semanas. Así que por hoy esto es lo único que agregaron a la tienda. Y el kit de conversión que está bugueado todavía y no se puede desbloquear. Así que en fin chicos, si el video les gustó, espero que dejen su like, se suscriban. Y nos vemos en las guerras venideras. A ti o... ¡Suscríbete al canal!